Música Y aunque morimos nosotros, salte de un ciego destino, tú nos hiciste en tu amor, nuestro destino es vivir, siendo feliz es contigo, sin padecer y morir. Siendo feliz es contigo, sin padecer y morir. Cuando la peca nos alcanza por un hermano perdido, cuando el odio dolorido, nos queda en su esperanza. En tus palabras de mi amor, con la certeza que tú, ya le has devuelto a la vida, ya la has llevado a la luz. Cuando Señor resucitaste, todos vencimos contigo. Música Música Música